Hola, ¿cómo estás? Imagino que has estado corriendo la última semana de un lado para el otro, ¿verdad? Sí, este año va a ser así, vertiginoso. Bueno, comencemos el audio de la semana. Va del 15 al 20 de enero. Vamos a empezar con el temazo de la semana. Es el paso de Plutón a Acuario. Para darte un contexto de la gravedad del asunto, la última vez que Plutón estuvo en Acuario ocurrió la Revolución Francesa. Este año será el primero de 20 en que Plutón y el Sol estarán en Acuario en estos meses. Esto dará impulso a los grupos de personas que se organizarán con un mismo fin. Y a su vez, estos se instalarán como el nuevo poder que regirá a la humanidad. Y bueno, además, el nuevo gobierno está acompañado de la ciencia y la tecnología. Es decir, la política y la economía cederán su lugar al conocimiento y a la ciencia como los nuevos regentes de la humanidad. El sábado 20 de enero, el Sol pasará a Acuario y el 21 lo hará Plutón. Esta combinación es tan potente que será algo así como juntar a un cerillo con la pólvora. Te hará sentir potencia o impotencia. Sentirás que eres todo o que eres nada. Y esta sensación dependerá de tu fuerza interna. Lo que sí es seguro para todos y cada uno de nosotros es que en nuestro ser se encenderá una chispa de transformación profunda. ¿Y quieres saber algo más potente? Pues que Plutón y el Sol estarán en los mismos grados del Zodíaco en donde comenzaron los desórdenes colectivos desde el 2020 a la fecha. O sea que podemos esperar más eventos colectivos o bien más desórdenes a nivel social. Este fin de semana se tomarán decisiones que podrían tener consecuencias significativas y de largo alcance. Y bueno, les comparto que otra vez estoy maravillada con la coincidencia que hay entre el mensaje del Zohar de esta semana y el cruce de Plutón y el Sol hacia Acuario. Porque esta semana es la semana donde se habla de la libertad y parte de lo que pudiera llegar a significar el signo de Acuario es romper las cadenas mentales e ir más allá de lo establecido. La porción de la semana se llama Ben y este es el resumen de la anécdota. Las últimas tres plagas son enviadas sobre Egipto, langostas devoran todas las cosechas y vegetales, una oscuridad tangible envuelve a la tierra y todos los primogénitos de Egipto son eliminados a la medianoche del 15 de Aries. Dios da el primer precepto que es establecer un calendario basado en el ciclo de la luna. Los israelitas son también instruidos para ofrecer un sacrificio pascual que era degollar a un cabrito y parte de su sangre debía ser salpicada sobre los dinteles de las puertas de cada casa israelita para que Dios la salte cuando venga a matar a los primogénitos egipcios. La carne asada de la ofrenda debía ser comida esa misma noche junto con el pan sin levadura y hierbas amargas. La muerte del primogénito finalmente rompe la resistencia del faraón y literalmente echa a los hijos de Israel de su tierra. Antes de irse piden a sus vecinos egipcios oro, plata y ropa vaciando a Egipto de su fortuna. Los hijos de Israel son mandados a consagrar a todos los primogénitos y observar el aniversario del éxodo cada año a través de deshacerse de todo alimento con levadura durante siete días. De Atemán no sabemos que el Zohar habla en un sentido figurado, que la historia que narran en la Biblia no ocurrió así o por lo menos no en esta dimensión. Partiendo de este punto, desmenucemos la porción. Esta habla del éxodo del pueblo judío hacia la tierra prometida debido al sufrimiento que estaban pasando en Egipto. Bueno, pues vamos a tomar el ejemplo más común del sufrimiento y son las relaciones humanas. Una mala relación con un padre o con un esposo o un exesposo, que es lo más común, bueno, pues están dadas por decretos kármicos para que la persona se purifique. La persona quiere salir de la relación porque le genera un dolor tener que convivir con su papá o con su esposo. Se quiere ir por el malestar, más no porque se ha dado cuenta que en otro lugar sería mejor persona o porque podría desarrollar su potencial y hacer un bien al mundo. Que lo explico otra vez. Sí, me refiero a que si una persona está en una mala relación no tiene que irse de ella porque es agredido. Se tiene que ir porque ahí ya no está creciendo ni madurando. Vamos, porque el mundo se está perdiendo de una oportunidad de progresar si esa persona está ocupándose de su miseria todo el tiempo. El propósito tal vez puede ser el mismo, pero la motivación es lo que cambia y eso es lo que define el éxito y la duración de aquello que persigue. El querer ser creador de algo te da energía y motivos para salir adelante. Lo voy a decir en una frase. El crear vence a la muerte. El crear vence a la muerte. El crear vence a la muerte. Y varios van a pensar, bueno, yo soy libre, a mí nadie me domina y es más, yo soy feliz, no le hago el mal a nadie. Pero a ver, la pregunta es, ¿qué tanto mal te haces a ti mismo? Comiendo, bebiendo o metiéndote algo que te hace daño. ¿Cómo puedes saber si realmente eres libre? ¿Cuál es la prueba de que eres libre? Te tienes que demostrar que puedes estar sin eso que te estimula o te hace feliz. Y no necesariamente son sustancias ilegales. Hay adicciones que son legales o hay vicios que son inmateriales, como la ira y la lujuria, que igual son dañinas como las drogas más potentes. Y el punto no es si es bueno o es malo, sino que te controla. O sea, ¿te quejas de que tu esposa es una controladora? Ahora, pregúntate si tú puedes dejar de tomarte tu cervecita de los sábados o dejar de ir a la reunión de los domingos con tus amigos. Insisto, no se trata de si es moral, inmoral, bueno, malo, o si es legal o ilegal. La pregunta es, ¿quién controla a quién? Es importante saberlo. ¿Cuánto tiempo puedes estar sin eso que sientes que te da vida? Si eres feliz siendo controlado, pues también está bien. Bueno, solo acuérdate de mantener coherencia de tal manera que no sufras cuando vengan las consecuencias. O sea, acepta lo que venga sin arrepentimientos. En este sentido, me pregunto por qué los coachings de superación personal, por qué no te imponen este tipo de pruebas. O sea, si el objetivo es que seas libre, que seas independiente, ¿por qué no te dicen deja de comer azúcar y pan desde la primera clase? Pues no, pues no, porque pierde el atractivo. No es popular, ¿verdad? Y los entrenadores, pues dejarían de ganar mucho dinero, porque la libertad da miedo en general. Entonces, retomando el ejemplo anterior, si tú quieres acabar con la relación tóxica que te une a tu padre, a tu esposo o a tu exesposo, lo primero que hay que preguntarse, ¿por qué quieres ser libre? ¿Nada más por el dolor que te produce la pelea? ¿O porque ya te diste cuenta que tienes un proyecto hermoso que tienes que desarrollar en otra parte y con otras personas? ¿O porque le conviene al mundo que tú seas libre? Ahora bien, esta semana y el fin de semana tiene tal fuerza que tú puedes comenzar un proceso de transformación en la casa donde esté Plutón, en tu carta astrológica. Eso a nivel personal, porque a nivel mundial, bueno, vienen cambios que son irrevocables. La pregunta sería, ¿cómo es que puedes armonizar tu transformación con la transformación social? Y si te entieres a la respuesta, ven a pasar un día de campo espiritual con nosotros, el 9 de marzo en Malinalco. Haremos una caminata, meditaciones, sesión de concos tibetanos y para que te animos aún más, te adelanto que comerás riquísimo. Reserva tu lugar al email que aparece debajo de este YouTube. Y para cerrar, el Creador te ayuda en el camino que elijas, ya sea el camino de la libertad o de la esclavitud. Hasta la semana que viene. Gracias. Gracias.